Este es una reacción del... Uff, esto sí, desde que lo vi, ni siquiera lo dudé. Sé que no ha habido tantas reacciones de metal como quisiera. Receseñas, sí, he escuchado algunas, algunas producciones que han salido, pero yo creo que ni el 10% de lo que escuchaba que no era ni el 2% de lo que salía. Pero bueno, este es un cover, lo vi en The PRP, en las notas que sigo del Twitter de The PRP, que es una página que les recomiendo checar, sobre todo si les gusta el metal. El metal de vez en cuando no que otro chismecito, porque yo creo que también les hay que comer y yo creo que sí sacan notas más por controversia, que realmente de tal banda sacó tal nuevo single y tal, luego es más de dimes y diretes, pero de vez en cuando sí sacan cosas interesantes y lanzamientos interesantes. En esta ocasión decía, nada más es un cover de una chica que se llama Harper. Hace, vamos a ver si puedo ver, vamos a ver si puedo ver cuándo me recomendaron a Harper. Fue aquí en el canal, 2022, hace menos de un año. Según yo ahí tenía 10 años, pero aquí The PRP dice que tiene 12, bueno, pon tú que entre 10 y 12, entre 11 y 12 debe tener. Esta chica me la recomendaron porque yo les había recomendado dos bandas de niñas, de niñas, bueno, niñas y sus papás, Sogweb, que quién sabe si exista, decía inclusive desde entonces, y otra que se llama Animal School Boss, que son también el papá y su hija. Y si bien hay muchas que, pues dicen, o muchos también, muchos niños que de repente hacen los screams y pues tú dices, bueno, si se oye como un niño literalmente, pues obviamente, dices, bueno, quizás a muchos les suene medio cringe, ¿no? Pero honestamente muchos tienen un talento bastante marcado y sus papás en la mayoría de las ocasiones son multi-instrumentistas, son músicos o, bueno, no ex-músicos, son músicos, pero que tuvieron bandas y que de repente como que dejaron el sueño. Y entonces como que, pues no sé si recuperen su sueño, ¿no? Pero pues por lo menos tocan y en muchas ocasiones lo hacen de una manera bastante, bastante impresionante, con cortes, ahí medio, algunos casi medio progresivos. Precisamente este track que me recomendaron de Harper, que se llamaba Falling, tenía muy buenos cortes, era solamente ella, me parece que ella inclusive ganó o participó por lo menos en uno de estos shows de talento, naturalmente esos shows pues rara vez llega a ganar a alguien de metal. Y era un single debut, el que me recomendaban en esta ocasión, es además un track favorito para mí. Chelsea Smile, creo que ese, si no me equivoco, es el segundo track de Suicide Season, mi disco favorito, favorito, inclusive sobre Sempiternal de Bring Me The Horizon, inclusive sobre Count Your Blessings, donde estaba Used To Make Out With Medusa, también es de mis favoritas, For Stevie Wonder's Eyes Only, o Braille, esa se las recomiendo muchísimo si les gusta más el metal. Pray For Plays, también tiene referencias a Pray For Plays, y es que es un track pues duro, muy rico, muy genial, ahorita van a escucharlo si no lo han escuchado. Bueno, también a todos los que conozcan de la nueva etapa de Bring Me The Horizon, esto les van a decir, esto es de Bring Me. Bueno, pues esto es Harper, ella es Harper, esto no se sitúa en la experiencia original, recuerden que pues a lo importante es apoyar a los artistas. Ah, decía, eso sí, no sé, bueno, siento que ese es un track muy triste hasta cierto punto, porque continúa con esta temática de todo Count Your Blessings, que es la depresión, la oscuridad de la mente de Oliver Sykes, y que pues de hecho hasta la fecha, ¿no? Es muy abierto respecto a la relación que tiene con su propia mente, que dice, pues es muy tortuosa, es muy difícil, y ha sido muy difícil tratar de seguir vivo. Y el hecho de que Harper ahora tenga pues casi 12 años, pon tú, ya entrando a la adolescencia, pues ojalá no pase por eso mucho, pero si sí, este, pues ojalá, ojalá no es el momento de mandar luz y eso, estamos aquí para hablar de metal y gritar, pero también, bueno, también les mando un abrazo a todos y a todas. Bueno, pues esto es todo, decían que no se te vayan a la experiencia original, pero igual pueden dar like, compartir, suscribirse. Ah, tiene mucho de más que no escucho Chelsea Smile, una, dos, tripas y... ¡Go! Inicio fiel, inicio fiel. También hace Clint's ella, pero esta canción no tiene Clint's original, a ver si le meto. ¡Oh! 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 y aquí se sigue me gusta bueno de por si me gusta esta canción y todo el suicide season para mi es no se si el epitome o el punto mas alto de bring me the horizon porque creo que jordan fish viene a meterles una bueno vienen a acercarlos obviamente al pop pero también les da una armonía o mas bien solamente reestablece o reconfigura la armonía que ya traían si se dan cuenta los riffs aquí son muy buenos de repente tienen cortes irregulares que también obviamente le dan un sabor distinto pero ya traen esas armonías o sea este count your blessings también está lleno de armonías complejas, duras, oscuras pero también eso, armónicas armonías bonitas que es un casi que un black melódico un black and dead melódico más o menos en los inicios todavía y agradezco que estos riffs suenan muy buenos muy fieles pero si suenan un poquito más inorgánicos con respecto a la a la instrumentación que le pone toda la banda de bring me the horizon que no nada más es Oliver Sacks toda la banda es muy talentosa y el hecho de que suene un poquito inorgánico aquí que suene un poquito con con menos de ese feeling hasta en las distorsiones se agradece porque no está cantando sobre una pista o sea realmente reconfiguraron no se si no se quienes son los músicos pero recrearon toda la canción entonces el cover ahí es un homage básicamente completo y como pueden ver el acercamiento las aproximaciones de Harper son más de los más de mid growls casi o sea sequísimos muy muy peligrosos mano para la para la voz ojalá se la siga cuidando y siga sonando perfectamente de hecho suena para mí un poco mejor que lo que recuerdo de que de falling inclusive con estos guturales un poquito más cerdones más bajones que también Oliver pues deja espero pues seguramente le tendré que parar otra vez pero chulada una tripas go ok chulada a ver si ella solita se hace sus segundas voces porque esto que viene es coral casi so get on your knees I'm grateful we will carry this face inside the nose a ver si Esas partes también son bien fieles Como me encanta esto Tenía mucho que no escuchaba eso Hoy voy a escuchar todo ese disco Hoy voy a escuchar todo ese disco Ya viene lo último Que también es un golpe directo al alma Pero bueno, ya había pasado un largo segmento sin pausa Nada más reconocer el compromiso que tiene Hasta con el performance mismo Honestamente, obviamente lo mejor Pues es siempre escuchar a los originales Pero si sacara un disco de covers de ese álbum Del Suicide Season Sin problema se lo compro Y bueno, ya vamos a seguir Luego al final hablamos una vez y pasco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Es decir, ni siquiera es su canal oficial Así como que sea un cover nada más Así que quizás sí pueda ser un anuncio De algo que venga después, ¿no? Ah, pues de hecho no tiene De hecho, ahorita que entré a su canal Está Falling El video al que reaccionamos hace, sí, un año Y después de ese está Hace cuatro meses uno que se llama Weight of the World Y ahorita está O sea que tampoco ha estado tan Tan, tan, tan Tan activa Por lo menos en Trabajos originales Y eso es lo que también iba a comentar un poco Ojalá, ojalá encuentre Buenos productores Si encuentra una banda Pues también una banda que le mueva por Por algo así más o menos, ¿no? Yo siento que Algo melódico Algo a los Spirit Box Sin problemas puede Puede ser un buen Un buen lugar donde Pues se forje Porque decía en Falling También mete Cleanse Y es que ese es un problema Muchas veces Muchas, muchas bandas Inclusive emergentes Pues se encuentran con Con esa imposibilidad creativa Que pues les impide Resaltar un poquito Su trabajo De entre el mar De bandas que ya existen Consagradas Nuevas Y además obviamente De nuestra Atención de los escuchas Que aunque nos guste Exclusivamente el metal Pues siempre vamos a estar Como que con Mucha información Y también Separando gustos Y críticas Y etcétera, ¿no? Pero en fin Honestamente esto fue Perfecto Pero de nuevo Fue muy, 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 muy Fiel Hasta en los cortes A el track original Del Suicide Season Así que pues Ahí está La recomendación En caso de que no hayan Escuchado No hayan escuchado nunca O no hayan escuchado Recientemente El Suicide Season Es un discazo Que no solamente marca El La trayectoria De Bring Me The Horizon Sino creo que además Deja cierta Ciertas herencias Que después van a retomar Algunas bandas Que resurgen Del post-hardcore En fin Ojalá lo mejor Para Harper Y lo mejor Para ustedes Y pues Eso ya me llenó De energía Para ganar Este Recuerden apoyar A los artistas Decía está en Pale Chord Music El video oficial Pero también está El enlace en Pale Chord Music Al canal oficial De Harper Y pues también Chequen a Bring Me The Horizon A través de los camales Oficiales Aquí pueden dar Like, compartir Suscribirse Díganse a la buena música Y hasta la siguiente Díganse a la buena música